muchachos vamos aquí terminando de hacer ese trabajito cuando hacen esa seña es que está plena es que ya la acabamos de ver una repasadita o sea ya acabamos de pasar la cacería pero esta es la verificada en que partes que hubo todavía cortando porque hay partes donde cortaba como tres entonces de pronto ya por lo menos todo bajo un centímetro entonces ahí empiezan de bajar a tres entonces en el caso vamos a bajar todos los tres centímetros entonces tengo que volverlas a pegar las repasaditas solo de la izquierda baja un centímetro entonces yo me bajo un poquito y a la derecha la llevo al nivel del suelo y ese centímetro es suavecito muchachos poquitico porque es que si usted no se pasa pues la calla o así de cortando la izquierda un centímetro ya queda solo cortar aquí o sea eso y queda ese pedacito de ir a la izquierda o sea el centímetro es tocadito porque si uno se pasa pues toca volverla a echar le toca a uno mismo buscar coger de aquí de la orilla o de más adelante y volverla a echar entonces hace uno un cagadón o sea se retrasa uno en muestra entonces uno lo va bajando y a poquito y a poquito para ir a la fija o sea para no embarrarla o sea que todos somos perfectos hay veces que uno intenta hacerle pero también a veces por los dos centímetros más allá la derecha está plena esa parte de la derecha todo ayuda a la serie entonces hay veces uno le dice por lo menos ahí tengo que bajarle dos entonces tengo que procurar a bajarle por lo menos los dos o si en el caso uno ni por el carajo bajarle tres porque le bajo tres pues está en barro está en barro porque me tocara ponerme otra esa rellena ya si es toda la parte derecha como está ya lista porque ahí ya le habíamos pegado la patadita la derecha está plena y a la izquierda parece que sube un poquito sube tres vea que empieza a subir un poquitico aquí sube un toquecito ahí ahí según mis cálculos lo llevo unos tres ya subidos a la derecha está plena ahí sube como dos también entonces ahí más o menos lo que vengo ya subiendo me creo que ya según mis cálculos ya está plena entonces en el marco de ortigas de la derecha también con otra repasadita hasta que ya quede plena